y como le dije el día de hoy tiene un examen un ejercicio un classwork un partido en classwork ya está en su plataforma vamos a enseñar la carta son las preguntas lo que está en su mismo libro yo lo saqué de allá el primero de un parejo el segundo son 10 puntos el segundo es toda la mejor respuesta página 684 de sus libros siete puntos le ponen las letras allí con precios crítica le está a mí hasta le hice de las páginas de qué páginas de 262 265 están las respuestas así que tienen que buscármela y está más también de las 66 a 69 están las preguntas y la última esta jamón para ustedes jamón pero usted con mucho amor chicos mucho amor dice aquí tienen hasta las 3 y 30 dice aquí y dice también a ti en of each questions right the line number and page where you got the answer all right you have wanted 3 30 pm to deliver this document use program war or by hand to answer these questions britney games just around okay that's your 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 assignment your your classwork this is your classwork okay over here i i i put it in pdf and also this one is in in uh in word document world where you can work on that okay so that's up to you this guy you need to turn on your camera screen julieta britannia benavir raul adriana la calle yo enciende a su cámara joven desapareció lo Gracias. 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 Gracias.